Sí, buenas tardes familia, te habla Jody, acá de Orlando, Florida, extremo este de Orlando, código postal 32820, enseñándote esta estructura, porque eso es lo que le voy a llamar, y vamos a verlo por dentro. Andamos en el Jomo View, que todavía está dando bandazos por ahí, buscando flores para mi girasol, no veo ninguna. Déjame ver. Ok, tengo entendido que es de la vela para acá, y todo eso para allá. Creo que es .17 acres de terreno, eso hay que ver. Vamos a entrar por acá. Esto ya está todo cemento, y adentro también. Tienes un móvil no más, y le añadieron esta estructura, ok. No han cortado la grama, así que no sé hasta dónde llega la propiedad, pero voy a asumir que llega a ese poste que está ahí, o por ahí mismito. Bueno, a lo mejor un poquito más para acá. Hay que confirmar las medidas. Esto hicieron cemento de aquí para abajo, y de aquí para arriba madera. Vamos a verlo. Ajá. Wow, tremendo cuarto. Aquí se puede hacer muchas cosas. Ok, eso ya está el piso. Parte de las paredes tiene, techo. Eso está abierto allí. Tienes otra puerta por acá. Tengo que tener cuidado, porque no sé cuánto peso aguantan estas escaleras. Me estoy tirando por donde más yo pienso que... Ok. Eso tienes esto, ves que está... Esto es un súper... Uy, eso está bien blandito ahí. Esto es un súper handyman special. Ok. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Aquí tienes un dormitorio, eh. Aquí hubo daños. O puedes tumbar esto aquí. Ok. Puedes tumbar. Y poner otra estructura aquí. La gente que así como está, lo reparan de nuevo. Yo no sé de eso. Aquí tienes un baño. Aquí va la... Está la conexión de lavadora y secadora. Un baño ahí. No voy a entrar por ahí, porque no sé lo que voy a encontrar ahí. A ver, se nota que... Eso está abierto. Por aquí van a tener cuidado con... ¿Qué? Otro... Uy, 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 uy. Está blandito este piso, espérate. Veo un clóset. Déjame tirarme por donde yo pienso que va a estar la viga. Porque yo estoy gordito. A ver, ahí puedes ver el baño. No me voy a meter por ahí, porque ese piso se ve blandito. Y no. Déjame salirme de aquí. Lo que pasa es que estoy gordito. Ay, si me caigo por ahí. ¿Quién me rescata? Yo que estoy aquí. Bueno, ahí pudiste ver. Son dos dormitorios, dos baños. Me imagino que aquí va la sala, comedor, cocina. Veo ahí. ¿Verdad? Y de nuevo, tiene sus detalles. Puedes... Yo conozco gente que esto lo convierten en una mansión. Hay gente que dice, no, vamos a tumbarlo todo. Todo depende de lo que sepas hacer. Uno que es handyman, esto lo arreglaría. Porque sí, la estructura está. ¿Sabes? Hay que arreglarla. Ponerle ciroc, ponerle insulación. Arreglar el techo de nuevo. Es lo más económico que puedo encontrar. Y mira, una flor para mis girasolas. Chiquita, pero encontré una. Ay, aquí encontré más. Más flores para mi linda girasol. Yo siempre, más de las amarillitas ahí también. Bueno, a la vista se las conseguí. ¿Ok? Así que... Ya. Mira, sol. Ah, los datos. Espérate, que no te he dado los datos. ¿Qué pasó? Mirad los datos. Ahí la libreta. Se me olvidó que los te vi. Dice, ¿dónde está la libreta? Míralos ahí. Vamos a ver los datos. Aquí es la sombrita. Tienen cuidado que hay muchos adagartijos aquí. No quiero hacerle daño a ninguno de ellos. Ajá. Vamos a verlo. Este, aquí está. 1-8-9-2-0, Third Avenue, Orlando, Florida, 3-2-8-2-0. Esto es de 1973. Dos dormitorios, dos baños, 1,536 pies cuadrados o 143 metros cuadrados. No pague hecho hoy. Y tiene punto 17. Acrédate. En este listing, ese es Fabiola Urguijo, de Florida Realty Investments. Ellos están pidiendo 123 mil dólares. Los vales. Los vales. Claro que sí. Pagó 492. Este, 492 en taxa. Lo puedes comprar en cash o con financiamiento convencional. Yo no creo que ningún banco te vaya a financiar esto, pero bueno. Pero pienso que cash 123 mil lo vale, ¿ok? Bueno, ¿qué tú crees? Ajá. Claro que sí. No voy a meterme más porque hace un calor brutal. Estoy aquí sudando la gota gorda. Menos mal que no me puedes ver la cara. ¡Qué bueno! Esa es una casita aparte al otro lado. Soy de nuevo enseñándote un poquito del tejero. Este, de nuevo, no. No hay una manera de delinear la propiedad basada en la evidencia visual. Así que tenemos que dejarnos llevar por el survey. Si te interesa este tipo de inversión, a gente que le gusta, chacho, compran esto, lo ponen nítido y lo venden. Si tienes maña y sabes lo que estás haciendo, esto para los flippers es algo bueno. Si tú me llamas, yo te ayudo rápido, claro. Te ayudo a buscar. Te traigo hasta aquí y te le enseño y buscamos las posibilidades. Pero este es en cash. Déjame enseñarte el vecindario. No te me vayas. ¡Ay, el Joe Mobile! Esto si no fuera por el Joe Mobile. Y aquí viene. Antes que se me olvide. Para los que no saben, yo soy Joe Rivera, Realtor Compropriate Outlet International, en Orlando, Florida. Mi número 407-300-6318. Mi correo electrónico, paraísoenorlando.com. Así que. Vamos a darle la vuelta al bloque aquí, para que veas cómo es el vecindario. Esto es súper tranquilo. Mi papá tiene una casa donde yo viví, cuando era más joven. Viví ahí como casi un año. Y esto es súper tranquilo. Hay un parquecito que se llama Beathlow Park, el supermercado, el Publix, está a tres millas de aquí, más o menos. No, tres, tres millas y media. La autopista, la 408, está a siete millas de aquí. Y a la falla, que es donde está University of Central Florida. Pues eso está a como ocho millas de aquí. Ocho, nueve millas. Eso está en la jungla, pero cerca de la civilización. Yo tengo un tejenito aquí que lo estoy vendiendo, que es mío. Ese es mi listing. Que si le pasamos por el lado, te lo enseño ahora un momentito. Voy a poner mi cinturón para que no suene el cosito este. Déjame enseñarte. Esto es bien tranquilo. Aquí nadie se mete con nadie. Ok. Ajá. Vamos a ver si encuentro la mía. Mírala aquí. Ok. Mira lo que te voy a enseñar. Aquí viene un señor y compró este tejeno. Y mira, está tumbando los árboles. Está preparando para montar su casa. Hablé con él hoy. Fíjate, acabo de hablar con él. Este, y estábamos hablando porque yo tengo una propiedad al otro lado. Que es esta que está aquí. Esta propiedad yo la estoy vendiendo. Mira, eso es igualita a la de él. Ok. Esta tiene .43 acres de terreno. Mira, esa es mía. Ok. Míralo ahí. Ese se está vendiendo en 60 mil dólares. Ese en particular que está aquí al frente. Así que puedes comprar. De nuevo, ahí. Ahí puedes hacer la casa de tus sueños como tú quieras. Está cerquita de la luz. Tiene una buena cajetera al frente. De nuevo. Bueno, todo depende de tus gustos y presupuestos. Pero si tienes preguntas, llámame al 407-300-6318. Puedes comunicarte también en mi página paraísoenhorlando.com. Mira, este compró un terreno. Y mira, está construyendo la casa de sus sueños. Mira. Está haciendo la casa de sus sueños. Digo, no, yo no quiero un móvil. Igual este que está aquí. Digo, no, yo no quiero un móvil. Yo quiero casa. Y mira, eso fue lo que hizo. Punto una casa. O sea, el de al frente tiene un móvil. Homero otro. O un móvil. Homero este tiene camper. ¿Sabes? Lo bueno de vivir en esta comunidad es que tú pones ahí lo que tú quieras. Y toda esta gente empezó con un terreno como el que te acabo de enseñar. Tumbaron los árboles. Pusieron un pozo séptico. Un tanque séptico. Pusieron un pozo de agua. Y ya tú sabes. Y tienen ahora la casa de sus sueños. Déjame seguirte enseñando ya que estamos por aquí. Déjame que este me pase. Dale, mijo. Pasa que yo estoy paseando por aquí. Y tú tienes prisa. A ver. Déjame enseñarte por aquí. Ven, estás aquí a mano derecha. Son todas casas. ¿Ok? Todo depende de tus gustos, tu presupuesto. Que es lo que estás buscando. ¿Ok? Aquí hay varias que se están vendiendo. Más abajito en Christmas encontré una bien barata también. Así que entonces mira lo último que te voy a enseñar. Estas casas aquí a la derecha son casas, casas. Ahí todo el mundo en esa calle dice, no, no queremos móvil home, queremos casa. ¿Ok? Pero, mira. Este es casa en bloque. Bueno, no, pero eso es móvil home. Mira, aquí al frente, al ladito, tienen lo que se llama el Bitlow Park. Este es un parque de la comunidad. ¿Ok? ¿Ok? Tienen un sitio para los niños jugar. Tienen un skis. ¿Ok? Una piscina, un... Para las patinetas. También tienen un parquecito. Tienen eso agua allí para que los nenes se mojen. Algo bien sano, bien familiar. Yo he traído aquí. Yo vine aquí con personas que conozco. Y sí, bien chulis. Mira que chule. No voy a meter por ahí, pero para que vean, sí. Esto los fines de semana solamente está bien lleno. Tienen piscina, tienen clobados, tienen parques de pelota al otro lado. Estos, o de nuevo, es parte de la comunidad y hay cosas que le dan calidad de vida a esta como en el parque de las patinetas, los skateboards. Ahí tienes el parque de pelota. Sí. Y mira. El primer video que yo tomé en Bitlow era de este móvil home que está aquí, que estaba en menos de 200 mil dólares. Este que está aquí es bello por dentro. Ahora vale mucho más. Y antes no tenía la verja esta blanca. Pero ese es el primer móvil home que yo tomé video aquí. Fue uno de los videos más populares de este canal. Hace un fragatar de ayudas. Cuando yo empecé este canal. Bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, aquí en Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.